Y pensar que con esta misma tarjeta disfrutamos de nuestra luna de miel y ahora hacemos las compras del supermercado. Increíble. Lo bueno es que con Mastercard puedo elegir cómo y cuándo pagar mis consumos. Nadie me exige, yo decido. Y a fin de mes, sólo pago lo que firme. Esta es la forma más inteligente de controlar mis gastos. Además, los chicos crecen y crecen, y todos los meses hay que comprarles algo de ropa. Y si a mí me pasara algo, me siento mucho más tranquilo ahora con el exclusivo plan de pensión familiar Mastercard, porque protege a mi familia por un año si yo faltara. Además, Mastercard es la tarjeta más aceptada en Ecuador y el mundo. Por todo esto, Mastercard es para mí dinero inteligente. Y pensar que con esta misma tarjeta disfrutamos de nuestra luna de miel y ahora hacemos las compras del supermercado. Increíble. Lo bueno es que con Mastercard puedo elegir cómo y cuándo pagar mis consumos. Nadie me exige, yo decido. Y a fin de mes, sólo pago lo que firme. Esta es la forma más inteligente de controlar mis gastos. Además, los chicos crecen y crecen, y todos los meses hay que comprarles algo de ropa. Y si a mí me pasara algo, me siento mucho más tranquilo ahora con el exclusivo plan de pensión familiar Mastercard, porque protege a mi familia por un año si yo faltara. Además, Mastercard es la tarjeta más aceptada en Ecuador y el mundo. Por todo esto, Mastercard es para mí dinero inteligente.